La gravedad de tus problemas se reduce en un 90% cuando los plasmas en un papel. Tus ambiciones y objetivos se vuelven tres veces más fáciles de conseguir si diseñas un plan detallado en tu diario. Y la vida de tus sueños está un paso más cerca si simplemente la describes con tus propias palabras, con tu puño y letra en tu propio journal, en tu propio diario. Y no, no tengo, desgraciadamente para el vídeo de hoy, ningún tipo de estudio científico que demuestre estas afirmaciones. Pero lo que sí que tengo son más de 10 años de experiencia escribiendo en todos mis diarios mis reflexiones, motivaciones, ambiciones, objetivos, sueños, grandes retos, problemas, preocupaciones, incluso anécdotas que siempre me gustaría recordar. Si hay un hábito que ha transformado mi vida de forma radical, este es el journaling, por eso os lo recomiendo tanto. El journaling hay distintas formas de hacerlo, pero yo recomiendo encarecidamente que se haga mediante el uso de prompts. Los prompts son básicamente preguntas o estructuras que tú vas a implementar en tus sesiones de escritura y que van a facilitar muchísimo más la exploración, la reflexión y la introspección de temas que, si no hubiese sido por estos prompts, no hubieras abordado con tanto detalle y con tanta profundidad. Así que en el vídeo de hoy me encantaría presentarte mis 10 prompts favoritos, esos que están presentes en casi todas mis sesiones cotidianas de journaling y que te recomiendo encarecidamente que utilices ya que te van a cambiar la vida. Vamos con el primero, que es... Si lo que estoy haciendo a día de hoy lo repito durante los próximos 20 años, ¿dónde voy a acabar? Imagínate que sigues durante los próximos 20 años los mismos hábitos que has seguido a día de hoy, las mismas acciones que has ejecutado a día de hoy. ¿En quién te convertirías? ¿Te sentirías orgulloso? ¿Lo respetarías? ¿Dónde vivirías? ¿Qué familia tendrías? ¿Con qué mujer? ¿Te irías a la cama a dormir? ¿Qué hijos educarías? ¿Estarías contento, feliz, orgulloso? Esta pregunta te ayuda a ganar conciencia sobre la calidad de tus acciones presentes y cómo afectan a este futuro, no tan lejano, que poco a poco estás materializando con ellas. Te ayuda a ganar conciencia por si las debes cambiar. Una persona muy importante para mí me dijo una reflexión, increíble reflexión, que me cambió la vida, que es la siguiente. Nuestro comportamiento, nuestras acciones, siempre recaen a nuestro estándar mínimo viable. El estándar mínimo viable o aceptable es el estándar mínimo que tenemos sobre nosotros mismos. Nuestra versión física, estado financiero, actitud, comportamiento, motivación, disciplina. Es ese mínimo que podemos tolerar. Muchas veces, a lo largo de nuestros días, nuestras rutinas, nuestros trabajos, proyectos, caemos en la autopiloto y eso nos impide ganar conciencia o tener la conciencia suficiente para analizar verdaderamente si nuestras acciones nos están llevando a ser esa persona que admiraremos, que respetaremos, que será merecedora de esa vida que buscamos. Es por esto que es importante aplicarte esta pregunta en el journaling, porque estarás constantemente analizando si hay necesidad, tienes que, es el momento de subir ese estándar mínimo, aceptable, viable. Pasamos al siguiente prompt, que es, ¿qué te gustaría que la gente piense cuando escuche tu nombre? ¿Qué importante es la opinión de los demás? Intentamos que no nos importe demasiado, pero es que es necesaria para nuestra supervivencia. Es tan necesaria para nosotros. Es como nos validamos, es como incluso muchos filósofos argumentarían. Es como probamos nuestra existencia. Y tantas otras reflexiones que podríamos hacer que no tocan para el vídeo de hoy. Pero yo, después de mucha reflexión, creo que he llegado a la conclusión de que nos convertimos en lo que piensan las personas que somos nosotros. Lo que pensáis que piensan de vosotros determina tus acciones y comportamientos. Por eso es importante determinar este pensamiento. Y honestamente a mí me encantaría, entre nosotros, que cuando la gente escuche mi nombre me recuerde como esa persona humilde. Siempre, siempre, siempre obsesionada con progresar y aprender. Apasionada de enseñar y compartir todos sus conocimientos y experiencias, fracasos, errores. Una persona que siempre ha estado obsesionada con aprovechar los frutos, las oportunidades que Dios le ha dado, porque entienden que han sido un regalo. Una persona que odia las injusticias, ama su no poder. Y que respetaría a cualquier ser humano. Tenga lo que tenga, sea de donde sea, tenga el color de piel que tenga. Una persona que no soporta la mediocridad, honestamente, y que persigue constantemente la excelencia. Un hombre de honor, un hombre de palabra, un hombre de respeto, un hombre de principios, un hombre de familia, un hombre protector, un hombre de integridad. Ahora te toca a ti. ¿Qué quieres que recuerden cuando oigan tu nombre? La comunicación es lo más importante que puedes aprender en la vida. Saber comunicar definirá todos tus resultados, todos los aspectos de tu vida. Financiero, relacional, profesional, personal, a nivel de carisma, confianza, magnetismo, que te respeten, que persuadas y mucho más. Si quieres aprender la metodología que yo he creado para mejorar tu comunicación y llevarla al siguiente nivel, ojo, ya sea de forma oral, hablando, como también de forma escrita, hablando de journaling, que es tan importante, me gustaría dejarte en el link de la descripción una guía práctica totalmente gratuita que te permitirá mejorar tu comunicación. La tienes disponible en la descripción. Pasamos ahora sí con el siguiente paso. ¿Cómo puedo hacer sentir a Dios orgulloso de su creación? Esta pregunta me la hago muy a menudo, muy a menudo, muy a menudo, porque Dios está muy presente en mi vida. Y para mí es importante porque un poco me dejo guiar por las sensaciones, las emociones. ¿Me he comportado de tal manera que Dios esté orgulloso de su creación? No siempre somos virtuosos. No siempre somos hombres buenos moralmente. A veces, en la balanza de la virtud, de la moral, pues nos inclinamos hacia la parte negativa. Pero es importante preguntarse eso para siempre recuperar esa dirección positiva. Para siempre, intentar buscar esa versión, esa actitud, esas acciones de las que Dios, nuestro creador, estaría orgullosos de habernos dado todas las oportunidades que nos ha dado. Pasamos al siguiente prompt, que es ¿Cómo me gustaría despertarme un martes por la mañana a mis 36 años? Puede ser a los 36, 42, 57, es igual la edad. Lo importante es que cojamos un momento preciso y que no sea excepcional del futuro, es decir, como sería un martes por la mañana, y que nos intentemos visualizar allí, en ese momento. ¿Con quién nos gustaría despertarnos al lado? ¿Cómo nos gustaría iniciar el día? ¿Con qué actitud y valores nos gustaría confrontar nuestras jornadas? ¿Qué nos gustaría hacer? ¿Dónde nos gustaría vivir? ¿Con qué clima? ¿Cómo estructurarías tu jornada de trabajo? ¿A qué horas dedicarías tu tiempo? ¿Qué hobbies y actividades harías? ¿Con quién pasarías tu tiempo a lo largo del día? Para los amantes del coche, como yo, ¿qué coche conducirías? ¿Qué tacto tendría el volante? ¿Cómo rugiría el motor? ¡Dímelo, papi! Pero visualiza muy bien esos momentos. Porque puede que visualizando y visualizando y escribiendo se vuelvan realidad. Pasamos al siguiente prompt, que es ¿Cómo de peor podría ser tu presente? Muchas veces estamos constantemente pensando en lo que nos falta, en lo que necesitamos conseguir para ser verdaderamente felices. Pero si os fijáis, eso es el deseo. Y el deseo es básicamente un contrato que firmamos con nosotros mismos, en el que nos comprometemos a aplazar nuestra felicidad a cambio de obtener algo que aún no tenemos. Y eso es desastroso para nuestro estado emocional. Y cuando la realidad es que tenemos una vida tan privilegiada, tan privilegiada, tan privilegiada, que debemos agradecerla a diario. Es por eso que es crucial pensar con la ingeniería inversa y, en vez de proyectarnos de cara a una situación positiva, proyectarnos de cara a una situación negativa. ¿Qué tan peor podría ser mi vida? ¿Podría ir en silla de ruedas? ¿Podría perder algún miembro familiar muy cercano a mí? ¿Podría quedarme sin nada y perder todo mi proyecto? ¿Podrían pasar tantas cosas negativas que no han pasado y que tenemos que estar agradecidos? Pasamos al siguiente prompt, que es... El día de hoy es un día que estaría dispuesto a repetir para siempre. Muchas personas caen en el autopiloto de la rutina y se acostumbran a sus valores, sus principios, sus pensamientos y patrones negativos. Las personas que los rodean, las actividades que hacen, las rutinas que siguen, los trabajos que ejecutan. Y no siempre los conducen a la felicidad. De hecho, ese autopiloto los lleva a determinar la infelicidad como nuevo hábito. Y es importante preguntarte, ¿el día de hoy que acabo de vivir, que ha culminado y acabo de terminar de vivir, ¿lo podrías repetir cada día hasta el final de mis días? Si tu respuesta día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año es no, hay algo muy grave que está sucediendo y debes cambiarlo con urgencia. Pasamos al siguiente prompt, que es... ¿Cómo puedo ser la persona con la que me gustaría relacionarme? ¿Qué tipo de persona quieres tener a tu alrededor? Es muy fácil criticar. Las personas de mi círculo son tóxicas, critican, no me aportan abundancia, no me ayudan a progresar. Pero, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Eres la persona con la que te gustaría relacionarte? Si la respuesta es no, debes empezar a tomar esas acciones, a emprender esas acciones que te van a llevar a ser esa persona con la que a ti te gustaría relacionarte. Y esto es lo que nos permite descubrir esta pregunta. ¿El día de 15 años no se relacionaba con las mismas personas que el día de 24 años actual? ¿Cómo ha sucedido eso? ¿Cómo hemos ido mejorando de entorno? No, convirtiéndonos en esas personas merecedoras de ese entorno. Dios, al final, pone en tu camino lo que te mereces, lo que has trabajado, lo que has cultivado. Pasamos al siguiente punto, que es... ¿Qué necesitas hacer hoy para poder avanzar hacia el mañana con el que sueñas? Identifica claramente cuáles son los pasos que debes ejecutar para conseguir esa vida que deseas, esas ambiciones, esos objetivos. Es muy importante, porque sin una dirección clara, todos los caminos parecen igual de buenos. O no, eso tiene un nombre y se llama la ley Kipling. Esta ley nos indica que cuando escribimos un problema, tenemos la mitad de ese problema resuelto. El problema ocurre cuando caemos en la monotonía, en el autopiloto, repetimos acciones tras acciones y un poco perdemos la conciencia sobre qué es lo que queremos, a dónde nos dirigimos, qué es lo que necesitamos hacer para avanzar más rápido, ya que sí. Una vez nosotros nos preguntamos esto, definimos esas tareas que nos van a aportar más progreso. Ley de Pareto. El 80% de nuestros resultados vienen de un 20% de nuestras acciones. Muy importante para definir eso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me ha fascinado. Me parece tan útil, tan útil, tan útil. Y si lográis inculcarlo como hábito, madre mía, madre mía. Estáis, estáis, estáis. Arriesgando de que cumpláis todo lo que os proponéis. De verdad os lo digo. Porque al escribir estáis condicionando vuestras acciones, comportamientos, personalidad, atributos para conseguir todo eso que estáis plasmando en papel. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, tanto como a mí, que os haya resultado útil. Si es así, por favor, dadle like, suscribíos, dejar un comentario para que yo pueda saber cuáles son los prompts que os gustan más o qué es lo que os impide hacer journaling. Y sobre todo, por favor, dadle like. Para mí es muy importante y me ayudó mucho más con mi trabajo. Me gustaría enviaros un beso, cálido abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.